¿Cómo estás? El cuore ha un soprasalto y resta ahí. ¿Cómo estás? Y la onda de emoción se va. Más allá, más allá de mil errores. ¿Cómo estás? ¿Y con quién estás? ¿Hay de repensamento? ¿O no? No, 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 no. Tengo conto che solo per me non è finita. Solo per me. Solo per me. Non è più vita. Solo per me. Senza te. ¿Cómo estás? Sei sempre bello come un anno fa. Proprio così. No es cariñería, pero verdad, y sabes que tengo cuenta de ti, solo para mí no es terminada, solo para mí no es más vida. Solo para mí, solo para mí no es terminada, solo para mí no es más vida, solo para mí, sin ti. No es cariñería, solo para mí, sin ti. No es cariñería, solo para mí no es más vida. No es cariñería. No es cariñería, solo para mí no es cariñería. No es cariñería, solo para mí no es cariñería. No es cariñería. No es cariñería.